Producciones Mocho Music presenta Para que lo pasen gente, este es la vida de los teléfonos Benny Lascar La ardilla De los teclados Juego sabor Rico Postproducciones presenta Vamos a gustar, vamos a gustar Vamos a bailar Sabrosos Andando en una tierra muy lejana A una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana A una chica yo conocí Y me dijo que es lo que te pasa Y yo le contesté así Y me dijo que es lo que te pasa Y yo le contesté así Y ella me dijo Así Rico Oye Benny Lascar Que es lo que te pasa Tienes mucho frío Y yo le contesté Claro que sí Tengo mucho Mucho frío Y ella me dijo Te voy a dar Una bebida Rica Y sabrosa Que te va a poner Caliente Caliente como la bala Y se te va a quitar el frío ¿Ok? Y yo le dije Claro que sí Te lo voy a agradecer Se llama El ponche caliente Que chúpale Que chúpale Luego, luego, luego Le metes el garrotón Que chúpale Que chúpale El ponche Luego, luego, luego Le metes el garrotón Que chúpale Que chúpale Que chúpale Que chúpale El ponche Luego, luego, luego Le metes el garrotón Que chúpale Que chúpale Que chúpale El ponche Luego, luego, luego Le metes el garrotón Y ahora Toda la chaviza Moviendo la cadera 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 Por favor A Benny Lascar La ardilla De los teclados Andando en una tierra muy lejana A una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana A una chica yo conocí Y me digo que es lo que me pasa Y yo le contesté a ti Y me digo que es lo que me pasa Y yo le contesté a ti Y esta chica me dijo Oye, Benny Lascar Tienes mucho frío Y yo le dije Claro que sí Entonces me dijo ella Te voy a dar Una bebida Muy rica y sabrosa Que te va a quitar el frío Te va a poner caliente, caliente Como la bala Y se llama El ponche caliente Que te va a quitar el frío Y te va a dar ganas De tocar Toda la noche Por eso se llama El ponche caliente Y ahora todas las damas Moviendo la cadera Chúpale que chúpale el ponche Luego le metes el garrotón Chúpale que chúpale el ponche Luego le metes el garrotón Chúpale que chúpale el ponche Luego le metes el garrotón Chúpale que chúpale el ponche Luego le metes el garrotón Moviendo la cadera El cuerpo y todo lo que pueda Sa, 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 rojo negra Rico, rico, rico Rico, mami Vamos a usar Otra vez La rodilla En los secados Y ahora todas las damas Moviendo la cadera El cuerpo y lo que pueda Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera, cadera Rico Chupale, chupale el ponch Luego, luego, luego le metí el garrotón Chupale, chupale el ponch Luego, luego, luego le metí el garrotón Chupale, chupale el ponch Luego, luego, luego le metí el garrotón Chupale, chupale el ponch Luego, luego, luego le metí el garrotón Chupale, chupale el ponch Luego, luego, luego le metí el garrotón Luego, luego, luego le metí el garrotón Que chúpale, que chúpale el ponch Luego, luego, luego le metes el garrotón Y ahora, todo el mundo las manos arriba, las manos arriba Que se vea el ambiente bonito, en esta fiesta sabrosa ¡Zúmbale! Y todo el mundo bailando el ponche, el ponche caliente Y la cadera, la cadera La cadera, la cadera Y la llanera